El presidente Iván Duque visitará el departamento del Cesar este jueves donde cumplirá dos compromisos. El jefe de estado aterrizará en horas de la mañana en Valledupar y luego se trasladará a Bosconia donde hará entrega en compañía de la ministra de transporte Ángela María Orozco de los primeros 18 kilómetros totalmente terminados del tramo Bosconia-Valledupar de la ruta del Sol 3. Posteriormente, retornará nuevamente a la capital del Cesar y en compañía del alcalde Mello Castro González lanzará la línea de crédito Valledupar Responde, alianza en la que Bancóldex y la Alcaldía de Valledupar ponen a disposición 6 mil millones de pesos para mejorar la liquidez de pequeñas y medianas empresas golpeadas por la crisis generada por el COVID-19. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.